La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Seguimos reclamando al Estado por la inclusión de las personas trans y por la plena aplicación de la ley de identidad de género en todas las provincias Bueno, me llamo Nicolás Domínguez Soy parte de la colectiva de incidencias sexuales y de género San Luis Hoy 17 de mayo se cumplen 27 años desde que la homosexualidad fue sacada de los registros de la Organización Mundial de la Salud, de los registros de enfermedades mentales Hoy celebramos la lucha contra el odio, la violencia y la discriminación hacia personas homosexuales, lesbianas, travestis, transexuales, transgénero y bisexuales, intersexuales y lesbianas Hoy marchamos en contra del odio y bueno, copamos las calles del centro para decir una vez más como en la marcha del orgullo del año pasado que acá estamos, que nos hacemos visibles y que ya no nos van a callar más Marchamos por la jornada nacional para pedir la libertad de Igui de Jesús presa por lesbiana, por ser pobre por intentar defenderse del intento de violación correctiva por parte de los varones Marchamos por la educación sexual integral en contra de las declaraciones del ministro nacional Bullrich y en contra de la presencia de Martínez Perea, el obispo de San Luis en la escuela Paula Domínguez de Bazán donde siguió destilando su discurso de odio y siguió diciendo cosas en contra de las mujeres de las disidencias sexuales y marcar una posición a favor de la dictadura Nos parece gravísimo que el gobierno de la provincia de San Luis avale la presencia de obispos, monjas o curas en las escuelas públicas que deberían ser laicas y sobre todo que deberían tener educación sexual integral que creemos que es la herramienta necesaria para desterrar el odio También marchamos por las personas intersexuales por su despatologización para que haya un protocolo para personas intersexuales marchamos por la inclusión real de las personas trans y travestis y marchamos por cada una, cada uno y cada una de nosotres Marchamos y decimos basta de odio a nosotres lesbianas, homosexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales, bisexuales, queer y todas las disidencias sexuales y de género Han pasado 27 años desde que la homosexualidad fue eliminada de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud 27 años donde seguimos denunciando todas las formas de violencia y de discriminación hacia nosotros donde seguimos exigiendo al Estado que garantice nuestros derechos Hoy marchamos por la visibilización y despatologización de las personas intersexuales que son sometidas a intervenciones quirúrgicas sin su consentimiento decidiendo sobre sus cuerpos, sobre sus vidas obligándolas a llevar marcas eternas de la sociedad normalizadora En San Luis decimos una vez más que no hay educación sexual integral en las escuelas herramienta central para terminar con el odio a nosotres El Estado Nacional es cómplice de sostener el pensamiento más rancio de sectores religiosos cuando el Ministro de Educación Bullrich habla de incumplir con la laicidad de la escuela pública El gobierno de la provincia es cómplice cuando permite el ingreso del Obispo Martínez Perea a las escuelas públicas para que siga vociferando sus ideas retrógradas sobre dictadura, mujeres y diversidad No queremos más discursos de odio en las escuelas Por eso finalizamos diciendo las palabras de la poeta travesti Susy Jock Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas Pienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar No quiero más títulos que encajar No quiero más cargos ni casilleros Ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo Que otros sean lo normal URG No a ti Ya Un amps No a ti 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 azul de mi municipal Que otros sean lo normal Cheετε Mas